Gracias. 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 Y la verdad es que en aquel momento me pareció, me quedé bastante helada, pero luego comprendí que tenía toda la razón, que hay que desdramatizar las cosas. Ya nada es para siempre, ni siquiera el matrimonio, aunque nos gustaría muchas veces. No pasa nada por equivocarse. Es más, hay que equivocarse, conviene equivocarse. Yo os animo a que os equivoquéis, porque es la única manera de aprender. Los americanos, esto lo tienen clarísimo, en un currículum importan tanto los fracasos como los éxitos. Se asume que la mejor manera de aprender, la mejor manera de mejorar, es cuando te has caído y te has tenido que levantar. Y no te queda más remedio que sacar un aprendizaje y convertirte en alguien más completo, en mejor persona. Por cierto, mi padre es el mismo señor que cuando le dije que iba a estudiar periodismo me dijo, ah, reportera, dos veces portera. Cuando yo trabajaba en un momento dado, estaba trabajando en vía digital, estaba en la tele, ya había hecho prensa, había hecho televisión, había trabajado también como colaboradora en Canal Plus. Y un buen día sonó el teléfono y me llamó mi antiguo jefe del país, que se llama Gumer, siendo la fuente, y que supongo que muchos de vosotros habréis oído hablar de él. En aquel momento, el país trabajaba en el mundo y el país había hecho una oferta multitudinaria y se llevó a 24 periodistas del mundo.es en una noche. Al día siguiente, esos periodistas no fueron a trabajar y el fax empezó a escupir cartas diciendo que se iban al país. Obviamente, cundió el pánico, la reacción del mundo no sabía muy bien qué iban a hacer y Pedro J. Ramírez llamó a Siendo a su despacho y le nombró director del mundo.es. Tres horas más tarde, Siendo me llamó y me dijo, me han nombrado director del mundo.es, te tienes que venir conmigo. Y yo digo, pero si yo no sé nada de internet. Y me dijo, yo tampoco, ¿cuál es el problema? Entonces, eso te abre primero la boca de asombro. Y luego dices, bueno, pues el problema. Y me dijo, mira, Coro, en el mundo de la prensa llevan cientos de años haciendo lo mismo. Es un modelo de negocio que ya está probado. Podemos investigar mejor, podemos dar mejor las noticias, pero esto ya está todo hecho. Sin embargo, en el mundo de internet das dos pasos y estás en la selva virgen. ¿Cómo te vas a perder esa aventura? ¿Cómo cualidad te dice, vente, que nos vamos con la mochila a la selva virgen? Te vas a decir que no vas. Entonces, realmente no había ningún problema. El problema era que había que aprender de algo que no sabíamos, que era un lenguaje completamente nuevo. Lo único que sabíamos es que las empresas de internet se hacían en un garaje. Nosotros no teníamos garaje, teníamos una redacción en la calle Pradillo. Pero también teníamos muy claro que en ese momento lo que importaba no era la tecnología. Lo que importaba era el contenido. Y que si nosotros éramos periodistas, lo que teníamos que hacer era dar las noticias, los primeros y las de mayor calidad. Y eso no ha cambiado en cualquier disciplina en la que ejercáis vuestra carrera. Si os dedicáis a la tele, a la radio, a internet, al diseño gráfico, da igual. Lo que importa es el contenido. Lo que importa es lo que estáis contando, no cómo lo estáis contando. Hace unos años tuve la suerte de ir a una conferencia que dio Sulzberger, que es el presidente del New York Times. Fue hace bastante tiempo. Y ya entonces decía, da igual el medio con el que nos comuniquemos con los lectores. Si alguien se inventa algo para proyectar las noticias en la corteza cerebral, seguirán siendo noticias. Entonces, eso es lo importante y lo que me gustaría que siempre tuvierais en la cabeza. La oportunidad del Mundo.es de entrar en internet para nosotros fue maravillosa. ¿Por qué? Porque de repente, como os decía, era un lenguaje completamente nuevo. Pudimos empezar a construir páginas, aprender cosas. José Antonio antes hablaba del SEM, del SEO. Pues de repente los titulares tenían que ser mucho más exactos, la manera de escribir tenía que ser mucho más corta, las infografías podían ser animadas, podíamos meter vídeos en una página. Os estoy hablando del año 2000, es decir, de la prehistoria de internet. Cuando todo esto que ahora lo damos por hecho y pensamos que es una cosa que la tenemos en la yema de los dedos, ni siquiera existía. Dábamos palos de ciego. No sabíamos muy bien qué eran los analytics, Google Analytics. Yo firmé el primer contrato que tuvo el Mundo.es con Google y lo firmé online. Me bajé un contrato de internet y mandé un escáner. O sea, no había nadie con quien hablar al otro lado de la línea. Y todo esto nos parecía completamente alucinante. Lo bueno de aquella temporada fue que el Mundo.es se convirtió en líder de la prensa, de las noticias en español. Pero independientemente del resultado. Tuvimos éxito, pero podíamos no haberlo tenido. Y al final lo importante fue todo lo que aprendimos. Entonces yo os animo a que no dejéis de aprender nunca, a que os convirtáis en esponjas, a que seáis pequeños radares que andan por el mundo, a que lo absorbáis, porque todo eso no os lo va a quitar nadie. Ese es el bagaje más importante que os vais a llevar a donde quiera que vayáis con él. Eso os va a hacer mucho más completos. Antes se decía, por lo menos en mis tiempos, que un periodista sabía un poco de todo y un mucho de nada. No sé si se sigue diciendo ahora en las redacciones. Bueno, a mí me gustaría darle la vuelta. Hay que saber un poco de todo, pero hay que saber un mucho de algo. ¿Por qué? Porque cada vez es más importante la especialización. Entonces, aunque sepáis un poco de todo, lo que decidáis que es vuestra pasión, lo que decidáis que realmente os interesa, volcaros, analizarlo hasta el final, zambullíos, tiraros de cabeza, aprenderlo todo, porque si es vuestra pasión, brillaréis y seréis los mejores. Y sobre todo, lo disfrutaréis, que es lo más importante. En esa misma etapa me dieron el que probablemente fuera el mejor consejo que he recibido en mi vida. En un momento dado, yo ya había dejado de escribir, había abandonado las redacciones y había pasado al área de la gestión. Os podéis imaginar que viniendo de estudiar de letras puras, latín y griego, y después de estudiar periodismo, cuando pasas al mundo de la gestión, no es que tengas lagunas en temas económicos. Yo tenía océanos. Me hice un máster pequeño, pero adecuado a mis necesidades, y me dediqué a aprender todo lo que no sabía. Y un buen día, mi jefe en aquel momento, que era un señor muy, muy, muy brillante y al que le debo muchísimo porque fue generosísimo enseñándome todo lo que hoy sé de gestión de empresas, que se llama Jaime Gutiérrez Colomer y que alguien de ahí arriba también le conoce mucho, me metió en su despacho, me acababan de nombrar directora gerente del Mundo.es, y yo le dije, Jaime, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué se espera de mí? Y Jaime me dijo, más vale pedir perdón que pedir permiso. Aquí te castigarán por estarte quieta, pero nunca por hacer algo y equivocarte. Yo creo que ese, como os decía, es el mejor consejo que me han dado nunca. ¿Por qué? Porque es una cuestión de actitud. Es una cuestión de hacer, de atreverse, de pensar que eres capaz de hacer cualquier cosa que se te ponga por delante. Vosotros vais a necesitar básicamente tres cosas. Talento, suerte y esfuerzo. Vais a tener que trabajar muchísimo, nadie os va a regalar nada. Este es un mundo muy duro, ya lo veréis cuando salgáis, algunos ya lo estáis viendo, lo veis en los periódicos, lo veis en los telediarios, os lo cuentan vuestros amigos, veis las cifras de paro. Es muy complicado, pero solo podéis confiar en vuestro propio esfuerzo, ni siquiera en el talento. Me acuerdo que un día hace años también me preguntaron cómo me definiría a mí misma. Yo sé que tenía muy poco glamour, pero yo me definí como una curranta. Y lo digo con todas las letras y muy orgullosa y con la cabeza muy alta. Lo único que he hecho ha sido trabajar mucho, pero lo he intentado hacer bien y estoy muy orgullosa de ello. Bueno, las cosas, la suerte, que como decía José Antonio antes, que gracias por ese maravilloso discurso y gracias por ese maravilloso cuento, la suerte puede llegar o no llegar, pero si llega, como decía Picasso con la inspiración, que te pille currando, que te pille trabajando. Y aún así, muchas veces, las cosas no van a salir como deseáis. Habrá momentos duros, habrá momentos de revés, habrá grandes decepciones, habrá disgustos enormes. En un momento dado yo también tenía que cambiar de empresa, no estaba contenta donde estaba y sabía que tenía que dejarlo en un momento u otro. Y realmente, en ese momento yo no sabía por dónde empezar. Dos niños, un perro, una hipoteca, un marido, en fin, todas las cosas que te hacen tener miedo a dar el paso y decir, Dios mío, y ahora yo, si me voy, en la calle, a dónde voy, qué hago, por dónde... Y esa noche, entré en Twitter, que no suelo entrar mucho, digo la verdad, utilizo más otras redes sociales, y mientras estaba ahí en el sofá, bastante depre, empecé a ver el timeline y de repente hubo un mensaje que dije, o sea, ¿esto es para mí? Esto me lo han enviado hoy, es un mensaje para mí. Y el mensaje decía, hasta una patada en el culo te impulsa hacia adelante. Que sé que no es muy poético, pero en aquel momento, para mí fue una luz. Entonces, lo único que os quiero decir con esto es que seáis flexibles, que os adaptéis, que cuando una puerta se cierra, se abre una ventana, que veáis todos los reveses, que los habrá, como oportunidades, como oportunidades de mejora. Yo tengo la suerte de trabajar en una compañía que se rige por unos valores, que son concretamente 14. No os voy a aburrir con los 14, pero sí me gustaría compartir con vosotros algunos que yo creo que son realmente útiles y que si vais a salir por la vida con una caja de herramientas que os sirvan para avanzar ahí fuera, yo desde luego creo que estas son herramientas imprescindibles. El primero es ser críticos con vosotros mismos. Todos tenemos que ser humildes, todos tenemos que saber que todavía nos queda mucho que aprender. Hay que tener la mente abierta, hay que escuchar a los demás, hay que pensar qué es lo que nos falta precisamente para poder trabajar y mejorar en todo eso que nos falta. El segundo es ganar la confianza de los demás. Ganar la confianza de los demás parece una cosa muy fácil. Y nosotros cuando, muchas veces la das por hecho, también piensas que tienes un trabajo en el que no necesitas a nadie, que te vas a bandear tú solo ahí fuera. No, todos trabajamos en equipo, todos necesitamos de los demás. Y si no somos capaces de construir un equipo a nuestro alrededor, y si no somos capaces de que esa gente confíe en nosotros y nosotros confiará en los demás, todo va a ser muchísimo más difícil. Leí una vez que la gente A se rodea de gente A y la gente B se rodea de gente C. Sed gente A. No seáis gente B ni C, porque los C os volverán como ellos. Si os rodeáis de personas mediocres, seréis mediocres. Si os rodeáis de personas más listas que vosotros, os obligarán a esforzaros, os obligarán a estar a su altura. Y por lo tanto, seguiréis aprendiendo y seguiréis convirtiéndoos en mejores personas. El tercero es pensar en grande. Esto es una cosa que se explica por sí misma. Cuando uno piensa en pequeño, obtiene resultados pequeños. Si uno piensa en grande, es posible que obtenga resultados grandes. No os pongáis limitaciones. De nuevo, ya llevo tantas citas que no sé por cuál tengo que pedir perdón, pero perdón de nuevo. Cuando era muy jovencita leí un libro que seguramente os parecerá una cosa ya muy pasada, que se llamaba Juan Salvador Gaviota. Y había una frase que decía, justifica tus limitaciones y ciertamente las tendrás. Yo creo que muchas veces somos nuestros peores enemigos. Muchas veces somos nosotros los que nos impedimos a nosotros mismos seguir avanzando y seguir aprendiendo cosas. No os limitéis. Aprovechad el momento, aprovechad la oportunidad. Vedlo todo como un reto en el que podéis disfrutar y aprender. Porque el lema de Amazon, que no sé si lo habéis oído alguna vez, es Work hard, trabaja duro, have fun, pásalo bien y make history, haz historia. Yo creo que todos vamos a trabajar duro, vamos a intentar pasarlo lo mejor posible y si además podemos hacer historia, pues fenomenal. Yo estos principios os los he dicho no porque crea mucho en la responsabilidad social corporativa, que creo, pero creo mucho más en la responsabilidad social individual. Creo que todos nosotros somos, de alguna manera, embajadores de nosotros mismos. Vosotros vais a batiros en muchísimos frentes de la comunicación ahí afuera. En el diseño, en la comunicación multimedia, audiovisual, en el reporterismo. Cada uno en el que habéis elegido. Pero no olvidéis ni quiénes sois ni por qué habéis elegido hacer eso que habéis elegido. No olvidéis por qué estáis hoy aquí sentados en estas sillas. Ahí afuera, hagáis lo que hagáis, tenéis que ser honestos con vosotros mismos, con los demás y con la profesión. Pero sobre todo con vosotros mismos. El periodismo puede ser la profesión más bella del mundo, pero hay que saber aprovecharla para poder construir con ella un mundo mejor. Me gustaría recomendaros un libro que me regalaron la semana pasada y pensé, esto es como el mensaje de Twitter, viene como el niño al dedo. Este libro se llama Palabras sabias a oídos sordos y está escrito por un chico que se llama Antonio Contreras, hijo de dos comunicadores, tiene 20 años, nació sordo, tiene escoliosis y además tiene problemas motrices leves. Es decir, un bagaje complicado. Y está estudiando comunicación audiovisual en la Carlos III. Y ha escrito este libro con entrevistas a gente como Ana Pastor, Jordi Évole, Antonio García Ferreras, el gran Guayomín e Iñaki Gabilondo. ¿Por qué ha elegido a estas personas? Porque todos ellos han sido periodistas de éxito en su profesión y al mismo tiempo una gente que se ha movido y se ha regido por unos principios y unos valores. En este libro, que por cierto está en Kindle, os lo he traído en físico para que vierais la portada, pero está en Kindle, el prólogo lo escribe Fran Llorente. Y en estas dos páginas y media está probablemente todo lo que necesitéis saber para enfrentaros a vuestra nueva etapa ahí fuera cuando salgáis por esa puerta. Y ya termino. Alguien dijo que la mejor manera de predecir el futuro es inventárselo. Yo os animo a que os lo inventéis. A que salgáis con esa libreta colada del cuello, según ha dicho José Antonio. Y que apuntéis todo lo que podáis, curréis todo lo que podáis, aprendáis todo lo que podáis y os divirtáis todo lo que podáis. Y no hagáis mucho caso porque yo sé que vosotros sí sois la mejor promoción de Trácora. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.